Y ese canzón, eso, sí, ahí es a los muchachos de Jury Wilka, a bailar a pasar, y esa vueltacita, cómo se baila chinita, chinita, vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando. Quibiquibirispa, chaynachala, chaynachala, esos, ccc Tomás. Qué bonito, qué bonito. Y esa elegancia, y ese talento. Qué corazón, qué corazón. Y ese corito, ese corito Corazón, corazón Corazón, corazón Y lo cantamos Todo más que el remedio Sobre la muerte yo no tengo Oye, oye Todo más que el remedio Sobre la muerte yo no tengo Ay, senté, senté, no, no Corazón, corazón Corazón Y lo cantamos Corazón, corazón Corazón, corazón Todo más que el remedio Sobre la muerte yo no tengo No, no, no Todo más que el remedio Sobre la muerte yo no tengo Eso no es bien Corazón Corazón Toma Toma Oye, oye Óyelo, Gonzalo Échale su cervecita Yendo, yendo Corazón Díbelo ¿Qué pasa, pues, corazón? Todo más que el remedio Claro que sí Díbelo 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 ¿Qué pasa, pues, corazón? Ay, corazóncito Porque nunca estás así Primero Hay que preguntar el corazón Cántalo, cántalo, chiquito ¡Y la vería! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Salucha, salucha, salucha, salucha! Me dice que me cuesta, que ya tienes un teatro izquierdo ¡Escúchale, escúchalo! Me dice que me cuesta, que ya tienes un teatro izquierdo ¡Viva, viva! Me dice que me cuesta, que ya tienes un teatro izquierdo ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Dime dónde! ¡Aquí me lo pues como más querido! ¡Eso! 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 ¡Ay, amor, amor! ¡Eso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Toma! ¡Guarda ti! ¡Ay, Chidito! ¡Dónde está esta linda, la chidita! ¡Para la familia va viendo! ¡Salud, Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, Salud! ¡Salud, Salud! ¡Salud, Salud! ¡Pómalo a la cervecita! ¡Cirón! ¡Échale, échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Vamos para... Música Estudio! ¡Salud, Salud! Hola, mira, ya escucho, así, así, vamos cantando, vamos bailando, eso, sí, sí, boba, y la la vida es rico y se muestra, a testigo, a testigo, a testigo, a testigo. ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¿Dónde está Defensor de Junquista? ¡Dónde está Defensor de Junquista! 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 Y las chelas, arriba Cervezas, arriba Y las chelas, arriba Saltan los alcalos Tus chichinitas, tus chichinitas Tus chichinitas de Huamanga Como vean como pasas Una ventecita, para aquí Y esa ventecita, para allá Una ventecita, para aquí Y esa ventecita, para allá Eso Sí, sí ¡Vada! ¡Esta, esa, anda! ¡Salud, salud! ¡Los chicas que están tomando, que están pisando! ¡Conoce el amor de Margarita! 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 Que bonito, que bonito Un rito más Un rito más Buenas tardes Buenas tardes Este sí que está mal en Juribica Ingresarios Colosos Sí, sí ¡Boma!